Bien, nosotros vamos a señalar que ya ha llegado también al Parlamento Nacional Carelin López Arredondo, así como Silvia Barrera, que también tiene que brindar su testimonio, están ya listos. Otro de los aspectos que se van a tratar el día de hoy es el levantamiento del secreto bancario de la Reserva Tributaria y del secreto de comunicaciones de los investigados. Ahí vemos que ingresa rápidamente y no ofrecen declaraciones a los medios de prensa que se encuentran en la puerta de Palacio. La parte exterior del Palacio Legislativo. Los registros correspondientes y ingresan los invitados. Hay que indicar además que otro de los invitados es segundo Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea. Todos están ingresando a la Sala de Embajadores para luego ser llamados conforme al listado de la orden del día, de la agenda de la orden del día de esta sesión ordinaria decimotercera de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Héctor Ventura Ángel. Bien, vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera Ángela Torres, quien se encuentra ya en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Adelante, Ángela, con la información. Muchas gracias, Elsa. Muy buenos días. Como vemos, ya el presidente de la Comisión, el congresista Héctor Ventura, viene presidiendo esta reunión aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, donde el primer punto, bueno, el único en la agenda de orden del día son los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, el presidente Castillo, el exsecretario también del despacho presidencial, Bruno Pacheco, así también de los posibles ilícitos en los que podría haber ocurrido en ese contexto. En este punto, Elsa, te comento, hay varios invitados que ha citado la Comisión de Fiscalización, entre ellos el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, también Carelin López, como sabemos, ella ya llegó, se encuentra en la sala de embajadores. También está citado, también, el viceministro de Electricidad, el señor José Martín Dávila Pérez, también se encuentra citado segundo Alejandro Sánchez, asimismo también Bruno Pacheco, también ha sido citado el señor Edgar Williams Vargas, entre otros, son algunos de los citados el día de hoy para la sesión de fiscalización, alguno de ellos, como bien señalaste, es la señora Carelin López, ya se encuentra en la sala de embajadores a la espera de la invitación de la Comisión de Fiscalización del presidente Héctor Ventura para que pueda acercarse aquí al hemiciclo principal del Palacio Legislativo y pueda responder las diferentes preguntas acerca de este tema, que es en torno al presidente de la República, Pedro Castillo. Nosotros vamos a continuar aquí para seguir el paso a paso y el detalle de esta sesión de fiscalización. Así es, Ángela, muchísimas gracias por estos adelantos. Estamos entonces a la espera de que se dé pase a los invitados ya verificando el corum de reglamento. Hay que señalar que además de los invitados mencionados por Ángela, también figuran Víctor Elfren Valdivia Malpartida, así como Edgar Williams Vargas, Marco Antonio Samir Villaverde García, Alcides Villafuerte Vizcarra, Claudia Vanessa Mendoza Salas, Silvia Barrera, que ya la habíamos mencionado, y Carlos Ernesto Jaico Carranza, exsecretario general del despacho presidencial también, y Viverto Bernardo Castillo León, asesor del despacho presidencial. Veamos. Se deja constancia de la presencia del congresista Helera. ¡Suscríbete al canal! Lima, 19 de abril de 2022, oficio 140-2021-2022. Señora Carlin Lizbeth López Arredondo, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, con facultades de comisión investigadora aprobadas por el Pleno del Congreso de la República a través de la moción de orden del día 14-12, mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para indagar y averiguar exhaustivamente sobre los hechos puestos en conocimiento por los medios de comunicación sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo de presidente de la República, del señor José Pedro Castillo Terrones y del exsecretario general del despacho presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en los que podría haber incurrido en este contexto ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios, entre otros, relacionados a las denuncias periodísticas en materia de la presente moción. En tal virtud, se le cita a usted a comparecer ante esta Comisión Investigadora en calidad de investigada en atención al acuerdo adoptado por los miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría en la continuación de la decimotercera sesión ordinaria realizada el día 2 de marzo del presente año y en mérito a los argumentos fácticos y jurídicos establecidos en el acta con acuerdo de variación de compareciente a la condición de investigado, la cual ha sido debidamente notificada a los domicilios proporcionados por su persona junto con los documentos que respaldan tal decisión. Con el objeto que esclarezca las preguntas formuladas por los congresistas que conforman esta Comisión en donde, si bien se limitó a hacer prevalecer su derecho a guardar silencio, la misma constituyó falta de colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, sus cuestionadas visitas al inmueble ubicado en el pasaje Zarratea 179, Distrito de Veña, respecto de lo cual, hasta el momento, ha quedado pendiente el esclarecimiento de igual forma a su presunta participación con el proceso de licitación pública 01-2021-MTC-12, convocada por Provías Descentralizada, proceso en el cual el quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, en el curso de la investigación preliminar, ha advertido la concurrencia de diversos delitos. Asimismo, aún no ha dilucidado respecto a las verdaderas razones de sus constantes visitas a Palacio de Gobierno en días y horarios inusitados, entre otros relacionados directamente con su persona, que guardan estrecha relación con los asuntos materia de investigación de esta comisión. Para tal efecto, deberá comparecer, junto con su abogado defensor, el día miércoles 27 de abril de 2022, a partir de las nueve horas, en el hemiciclo del Congreso de la República. Cabe resaltar que su comparecencia es obligatoria. En caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida, la Comisión Investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducida por la Fuerza Pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Eso es todo, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Señora López Arredondo, buenos días, señores abogados. Vamos a proceder a tomarle juramento. En consecuencia, señores congresistas, señores presentes, nos ponemos de pie. Gracias, señor Presidente. Señora Canelín Lisbeth López Arredondo, juráis por Dios y por estos santos evangelios, decir la verdad y solamente la verdad al declarar como investigada ante esta Comisión Investigadora. De igual manera, responder a las preguntas que les sean formuladas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, que Él y la Nación os lo demanden. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Señora López Arredondo, teniendo sus generales de ley en la Comisión, solicitamos, nos indique usted, viene acompañado con su abogado defensor. En consecuencia, el señor abogado debe indicar su nombre completo, número de colegialatura, precisando el colegio profesional en que se encuentra gremiado, número de su celular y correo electrónico. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, a los señores congresistas. Mi nombre es César Augusto Nakazaki Servigón. Si bien inscrito en varios colegios de abogados, pero el Colegio de Abogados de Lima es mi registro de matrícula 29886. El teléfono celular de contacto es 998-345-7888. Correo electrónico c.nakazaki.cer.gmail.com o también puede ser el institucional nakazaki.snakazaki.com. Gracias. Gracias, señor abogado. Señora López Arredondo, la dejamos en el uso de la palabra a efectos de que pueda formular una declaración espontánea, transparente, para conocer estos hechos que se vienen denunciando y de conocimiento público. La dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludo a toda la comisión. Estoy aquí, en primer lugar, para demostrar que yo nunca me he escondido, siempre he dado la cara. Desde el minuto cero en que fui notificada de una investigación, me presenté al día siguiente, a las ocho de la mañana, en la fiscalía para ponerme a derecho y para poder esclarecer todo aquello de lo que yo tenía conocimiento. Quiero también dejar en claro, no participación, sino conocimiento. De la misma forma, podía haberlo hecho acá, pero teniendo en cuenta que dentro de mis declaraciones que ya son públicas, dentro del Congreso de la República hay muchas personas o muchos congresistas que están inmiscuidos dentro de los hechos parte de mi declaración. Por lo tanto, a mí me facultaba guardar silencio mientras yo no encontrara el respaldo dentro de las autoridades para poder ejercer mi derecho, señor presidente. Yo nunca he querido guardar silencio a favor de terceras personas. He guardado silencio a favor de mi derecho constitucional. Pero aquí estoy, ya que mis declaraciones son públicas para enfrentar cualquier hecho que usted o esclarecer lo que usted me pregunte o lo que la Comisión disponga. Gracias, señora López Arredondo. En consecuencia, dejamos en el uso la palabra para los congresistas que deseen realizar sus interrogantes o comentarios. Gracias. Señora López Arredondo. Para que diga, ¿qué hechos o eventos de presuntos actos delictivos admitió solicitar y acceder al proceso especial de colaboración eficaz? No son hechos. Solo un hecho que yo supongo y lo he dejado a que la fiscal o los miembros de la fiscalía investiguen. Son los recibos de honorarios por los cuales yo he percibido una retribución económica en los asesoramientos que he dado a la empresa Arcoce. Para que diga, ¿qué número o números de teléfonos celulares tenía usted al primero de agosto del 2021? Contaba con un celular personal que lo tengo desde el 2018 y otro segundo que es el celular de la empresa. Ok. ¿Cuál de los números indicados utilizó para llamar o recibir llamadas del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones y otros funcionarios públicos? Yo no he llamado nunca al presidente de la República. Él me llamó a mí en su desesperación por lo que estaba sucediendo el día 19 de noviembre en las oficinas de la Secretaría General cuando todavía era funcionario público. El señor Bruno Pacheco me llamó a saber cuáles eran las condiciones y qué es lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas veces llamó el presidente Pedro Castillo a usted? ¿Cuántas veces? Solo una vez el día 19 por la mañana cuando estábamos en la ceremonia de confirmación y comunión de sus menores hijas del señor Bruno Pacheco. Nos encontrábamos en el fuerte RIMAC. ¿Cuánto tiempo hablaron ustedes? No, fueron las preguntas de lo que estaba sucediendo dentro de la Secretaría General si nosotros teníamos alcance porque él no tenía comunicación debido a que Bruno Pacheco estaba sin celular. ¿Desde cuándo, cómo y en qué circunstancias conoció usted al presidente Pedro Castillo? Lo conocí en las visitas que yo realizaba a Bruno Pacheco para poder este... Nosotros estábamos afianciando un proyecto Navitón, un proyecto que se iba a dar en diciembre en Palacio de Gobierno. Dentro de esas visitas obviamente tuve tuve la oportunidad de conocerlo al presidente y también tuve la oportunidad de presenciar una reunión entre ellos dos. Señora... López Arredondo, ¿con quién, en qué fecha y por qué medio coordinó usted la visita al pasaje Cerratea en Breña? La visita al pasaje Cerratea fue coordinado con el señor Bruno Pacheco para recibir un informe. Es que me gustaría explicar primero porque estamos entrando en el fondo del por qué fui pero no estamos hablando de qué acontecimientos hubo primero para que sucediera eso. Nosotros vamos a encargarnos en desarrollar las preguntas. Usted se limita a respondernos y si quiere esplayarse en las preguntas usted puede hacerlo para esclarecer estos hechos que queremos conocer todo el Perú. A ver, desarrolle usted las preguntas que nosotros le vamos a ir realizando. Por favor. Bueno, el 19 de noviembre nosotros teníamos una actividad con el señor Bruno Pacheco que era ser madrina de confirmación de sus menores hijas. El día que iba a hacer esta ceremonia por cosas del destino llegaron a allanar en Palacio de Gobierno la Fiscalía. Esto impidió que el señor Bruno Pacheco esté presente el día de la confirmación de sus hijas. Nos encontrábamos la que le habla la señora Silvia Barrera los edecanes del presidente porque el presidente iba a ser padrino sin embargo él no asistió a la reunión debido a este hecho. Ya se daban se habían dado intercambios entre ellos y Bruno se encontraba en una situación bastante delicada tanto de salud y emocional porque no sabía qué hacer de todas las cosas que le estaban acusando por cumplir órdenes. Una de ellas fue el tema de los generales y el otro fue el tema de la SUNAP que justo ese día estaban allanando Palacio. Debido a estos hechos él había llegado con el presidente a un acuerdo de que él se tenía que quedar trabajando en algún lugar para que tenga arraigo laboral. Esto fue un compromiso del presidente con él en una reunión en la que yo estuve presente que ellos mantuvieron un altercado y Bruno solo quería ejercer el derecho de su inocencia en ese momento lo que yo conocía le pedía que él necesitaba su arraigo porque no sabía qué iba a pasar legalmente por no contar la verdad por no decir de quién había recibido órdenes y qué es lo que tenía que callar. Ante ese hecho llegaron a un acuerdo en el cual Bruno Pacheco iba a ser asesor. Disculpe que le interrumpa. Señora López usted habla del arraigo pero arraigo laboral entiendo. Claro del arraigo laboral que él necesitaba tener debido a que ya le habían armado dos procesos el de los generales y el de la SUNAP. ¿Y hacia dónde estaban direccionando el arraigo laboral? Al Ministerio de Defensa el Ministro de Defensa que en ese entonces era el señor Juan Carrasco iba a entregarle un un PAC no lo tengo claro si es un PAC o un PAC tenía que entregarle unos documentos donde él con ese documento firmaba la renuncia de irse porque Bruno Pacheco no quería irse de Palacio si no tuviese un arraigo laboral porque en realidad el presidente le ofrecía que no iba a pasar nada que tenía el Congreso controlado que no iba que no lo iban a hacer absolutamente nada si él seguía callando de quién había recibido órdenes para poder para poder ver el tema de los generales para poder mandar los mensajes entonces debido a eso es que le ofrecen ese Bruno estaba siendo allanado ese día pasó la confirmación nos retiramos y en la noche yo me imagino que él ha estado coordinando cómo iba a ser su situación laboral cuando me llama a nueve y media y me pasa el número de contacto de Fray Vázquez me envía el número de teléfono de Fray Vázquez y me dice te van a entregar mi PAC o FAC no recuerdo bien esas palabras me voy a ser asesor me voy a ir de vacaciones pero voy a quedarme de asesor de la comisión del ministerio de perdón de defensa me puedes hacer el favor de recogerlo esa ha sido la única vez y por el único motivo que yo he ido de yo he ido a Cerratea de recoger el documento que era para Bruno Pacheco yo jamás he tenido comunicación con el señor Fray Vázquez en otro momento ni lo he visto lo que él ha venido a decir a esta comisión es completamente falso y mentira de que me encontró que yo salí que me miró que qué guapa la señora son puras mentiras para ocultar los verdaderos ilícitos en los que ellos sí en realidad están inmiscuidos yo sólo quise ayudar a un amigo y prueba de ello está corroborándose en la fiscalía donde yo he recurrido para ser apoyada debido a que desde el minuto cero no he podido ser escuchada señor presidente usted hizo referencia en la respuesta anterior que se había comunicado con el presidente la única vez que se había comunicado con el presidente puede desarrollarnos usted qué es lo que el presidente le dijo en esta conversación telefónica que tuvo usted cuando el presidente llama a usted obviamente estaba muy asustado porque no sabía si era orden de allanamiento orden de detención no sabía qué estaba pasando en en la secretaría general él se encontraba en palacio y estaba a punto de salir a Cajamarca porque esa fue su excusa para no ir a la ceremonia de las niñas sin embargo cuando pasa esto él deja el viaje que tenía pendiente y estaba preocupado de cuál era la situación de Bruno ya que en la reunión que yo manifiesto haber estado presente Bruno le decía una y mil veces de que si algo le pasaba y él no respondía lo que verdaderamente tenía que responder y dar cara él iba a hablar la verdad al llegar usted a la vivienda de Zarratea qué persona o funcionario la recibe usted en la casa de Zarratea y a qué a qué a qué lugar de ese edificio usted la conducen a usted en la casa de Breña cuando estuve a cerca de tres cuadras de llegar porque yo vivo muy cerca de Breña de la casa de Zarratea yo llamé al señor Fray Vázquez a decirle que por favor salga para entregarme el documento para que me entregue el documento y este me manifiesta que me va a esperar en la puerta es el contacto que tengo con Fray Vázquez cuando llego me indica dónde voy a estacionar mi vehículo que es de conocimiento público me estaciono porque yo no debo temer a nada yo no he ido a ocultarme como los empresarios que se esconden a dos cuadras y bajan caminando o se ponen gorritos yo he ido con mi auto personal que está a mi nombre y me he estacionado en la puerta sin temor a ningún tipo de grabación ni a decir por qué fui luego me hizo pasar y me dijo que estaban coordinando el documento que esperara un momento me sentó en la parte en el primer piso de esa casa se encuentra una cochera y en esa cochera al final hay tipo unos mueblecitos me sentó en ese mueble también quiero precisar que yo nunca pedí prestado baño yo me quedé ahí y es por eso que hemos pedido las cámaras y que se identifique y se recupere cuánto tiempo me hizo esperar luego sí vi que en el interior habían personas que bajaban y le daban cuenta de alguna conversación nunca tuve conocimiento que el ministro se encontraba en el interior en ese momento pero también quiero hacer y certificar que eran los sobrinos quienes coordinaban con los ministros todo este tipo de cosas ellos eran los que tenían el poder encomendado por el presidente para poder solicitar este tipo de apoyos encubrimientos o qué sé yo pero no tuve conocimiento no me vi con el ministro millones yo no he conversado con ese ministro pero sí estuve esperando un documento que pertenecía a ese ministerio el cual en los momentos que pasaron 15, 20 minutos que me hicieron esperar luego me manifestó que ya el presidente se iba a comunicar con Bruno Pacheco porque en este momento no se podía entregar el documento había una serie de autorizaciones que necesitaban entonces me retiré también he pedido porque ha sido tema de morbo y de utilización pública el que yo ingresara con una cartera las imágenes verdaderas que también le pido a usted como investigador señor presidente las pida las pida cuarto poder las pida la casa de cerratea para que puedan identificar cómo entró mi cartera y cómo salió yo no fui llevando nada no tengo que llevarles nada más bien tengo que decirles que me paguen todo lo que he invertido en sus eventos y hasta el día de hoy no encuentro respuesta para que diga los sobrinos del presidente de la república armaron las agendas de las visitas para que el mandatario la atiende en el pasaje cerratea embreña usted corrinó tal vez con los sobrinos del presidente yo nunca he pedido una cita con el mandatario yo no he necesitado yo era amiga de bruno pacheco él supuestamente era la mano de confianza del presidente y aquel aquella persona que podía conversar con él yo no necesitaba hablar con el presidente y es más después de la de que presencié esa reunión y a todo lo que le tenía miedo bruno pacheco yo no quería hablar con ese presidente ni me reservo usted declaró ante la fiscal ante la fiscalía especializada en lavado de activos Luz Taquiri Reynoso la existencia de una organización criminal que encabezaría el presidente de la república para favorecerse económicamente de las obras públicas y que habrían empezado a actuar en la casa ubicada en el pasaje cerratea 179 del distrito de Beña y que luego se habrían trasladado al palacio de gobierno al respecto diga usted ¿corrobora dicha información sobre quién o quiénes encabezan dicha organización para favorecerse de dichas obras públicas? Sí corroboro y ratifico que es así que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su ex ministro la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos cosa que se ha aprobado mis declaraciones señor presidente no han sido declaraciones porque pertenezco como el señor presidente dice que me que me han pagado a mí nadie me ha pagado yo no tengo vínculos con nadie y él que maneja la CIA la DEA y todo lo que lo que dice manejar sus sobrinos bueno puede puede prever que a mí nadie me ha pagado yo estoy aquí por voluntad estoy aquí a pesar de que mi familia está corriendo un peligro a pesar que estoy siendo amenazada yo soy la única de todos de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir y señalar la verdad cosa que se está aprobando y se está ratificando no por mí sino por todos aquellos encargados de probar todo aquello que la justicia que tiene que ver con estos actos delictivos claro que sí me ratifico en decir que él es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud usted acaba de hacer mención de un ex ministro ¿a qué ex ministro se refiere? a Juan Silva es algo público también porque se filtraron mis declaraciones sin embargo claro que la ratifico y creo que ya está ratificado por un nuevo colaborador eficaz el cual ya ha determinado cosas que yo no yo la supe a raíz de una conversación a raíz de ver la desesperación de un amigo llorar desesperado porque no sabía qué hacer él no estaba inmiscuido en esto él no era parte de esto sin embargo lo sabía y aún así ese amigo era ese amigo se llama Bruno Pacheco ese amigo que tenía miedo ese amigo que tenía miedo a irse ese amigo que no sabía qué hacer ese amigo que no sabía cómo denunciar se llama Bruno Pacheco yo no he acusado a Bruno Pacheco de nada que a mí no me conste he señalado que él no podía hablar he señalado que él ha estado en una posición que yo me imagino él le llama lealtad yo no puedo ser leal con el señor presidente porque a mí no me une nada a él ni he tenido ningún vínculo de nada con él así que estoy diciendo la verdad ok y qué otros funcionarios más tenía conocimiento usted de que estarían formando esta organización criminal encabezado por el presidente Pedro Castillo no tengo conocimiento de funcionario usted ha tenido conocimiento de lo que ha pasado con el ministro que ahora es un exfuncionario con este con el señor Samir Villafuerte que es aquel por ejemplo señor presidente usted me ha dado la oportunidad de poder desplayarme el minuto cero cuando la prensa durante tres meses me destripó hizo de mi vida lo que quiso puso la vida de mis hijos en riesgo nadie mencionaba al señor Samir Villafuerte nadie decía nada del señor porque estaba empoderado porque al presidente le interesaba que destruyan a Bruno Pacheco y a Carelin López porque no éramos nada cercano a ellos y como no tenía detrás de nosotros no iba a sacar nada a mí me parece que detrás de Bruno tampoco no lo sé yo no soy su abogada sin embargo era lo que yo había vivido con él lo que yo había percibido de los días en que he compartido junto a él la desesperación la forma de buscar abogados la intimidación por parte del premier también señor señor presidente porque el premier quería que él se vaya que abandone el país yo lo acompañé a esa reunión cuando ya Bruno estuvo fuera yo fui la que lo acompañé y también formó parte del ministro Ayala de esa reunión donde pedían que Bruno se vaya para que no hable ¿qué ex premier se refiere usted? no del premier en ese momento ministro de justicia Aníbal Torres por supuesto en el momento de la reunión era ministro de justicia obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo silenció a Bruno porque lo callaron y el premier en esa reunión ¿cuánto tiempo estuvo presente? ¿participó de la reunión? ¿habló algo más? la reunión la ejecutó el señor Roosevelt que es el sobrino del presidente aquel que está encargado de todo lo que es la CIA la DEA la investigación y todo lo que tiene que ver con la inteligencia para manejar asustar amedrentar a la gente él fue el que organizó y el que el que pidió la reunión con el ministro supuestamente aquel que iba a llevarlo de agregado de embajador no sé qué querían hacer al pobre Bruno para que saliera del país Bruno se negó a ese hecho créame yo estuve presente se negó en ese momento él tenía toda la intención no sé qué pasó más porque del día en que yo me presenté a la fiscalía y le dije vamos a decir la verdad no es justo Bruno no tuvo más contacto conmigo ok ¿cuándo se llevó a cabo esa reunión donde estaba presente el actual ministro primer ministro Aníbal Torres ¿cuándo? ¿dónde? en noviembre fue esa reunión a finales de noviembre después del allanamiento del... ¿dónde se llevó a cabo la reunión? en San Borja en un departamento frente a un parque bueno la dirección se la voy a proporcionar mi abogado en su momento es parte de la colaboración también y también se ha corroborado señor presidente correcto y el ministro bueno aquel entonces ministro de justicia ahora premier Aníbal Torres ¿qué dijo? ¿qué mencionó respecto a ello? que Bruno tenía que irse fuera del país que ellos iban a controlar todo que no habría problema que el congreso lo tenían controlado obviamente que eso lo sabíamos porque tenían acción popular con los niños ¿no? es algo que también se irá corroborando con los hechos o con la investigación fiscal ¿usted tiene conocimiento de quién era de quién es ese departamento donde se reunió en San Borja? no, eso le pertenece a las abriguaciones fiscales yo solamente he referido conocimientos de las corroboraciones con la fiscal que guarda que guarda referencia a mi colaboración señor presidente señora López Arredondo habiendo usted interactuado con los integrantes de la supuesta organización criminal encabezado por el presidente de la República Pedro Castillo ¿cuál fue el rol de participación que sostuvieron los siguientes funcionarios empresarios y políticos que formarían esta organización criminal? José Pedro Castillo Terrones Arnulfo Bruno Pacheco Juan Francisco Silva Juan Manuel Carrasco Millones Alcides Villafuerte Fray Vásquez Edgar William Vargas Mas Víctor Elfren Valdivia segundo Alejandro Sánchez Sánchez Samir Villaverde Silvia Barrera Fanny Oblitas Paredes Rutbel Oblitas Paredes y Gianmarco Castillo Gómez Puede desarrollarnos brevemente respecto al accionar de José Pedro Castillo Terrones Presidente de la República Bueno, en primer lugar también quiero que en salvaguarda sepa de que no puedo declarar por menores porque está haciendo parte de una colaboración que no quiero perder porque declarando para que la señora fiscal Carla Cesenaro tenga porque también quiero dejarle saber de que no he tenido en ningún momento ganas de destruir a la justicia yo cuando la fiscal me pidió a la fiscal Taquire que es la fiscal de lavado de activos que guarde reserva para que ella pueda corroborar todos los dichos que eran parte de mi colaboración yo no lo hice sin embargo yo con la fiscal Carla Cesenaro que ahora pues este ha podido corroborar parte de mis declaraciones y tener este un caso cerrado ya con personas es el caso Tarata con personas que están incluso detenidas fue porque no quiero que vuelvan a decir como se ha venido especulando que quiero encubrir desde el minuto cero no he encubierto más bien he puesto en salvaguarda lo que era información privilegiada información que necesita saber el país los humos con su nueva constitución no primero que primero que dé cuenta de todos estos actos que él ha tenido para favorecer de actos de corrupción que ha tenido voy a responderle directamente para mí cuál es el papel que ejercía el señor presidente el papel es que el señor presidente era amigo íntimo y dirigía las órdenes directamente al señor ex ministro Juan Silva él le daba las órdenes y es más le pedía que reciba a los sobrinos le pedía que ponga puestos de trabajo funcionarios y sobre todo lo presentaron al señor Samir Villaverde como el brazo derecho ejecutor al que en verdad deberían llamar lobista porque yo no soy una lobista lobista es aquel que encuentro las empresas yo trabajaba por una empresa es más tengo mis empresas que han sido creadas desde el 2008 hasta la fecha en las cuales yo no necesito tener ser intermediaria de nadie y mis empresas no han ganado con el estado señor presidente esa es la labor que cumplía el señor presidente y que han sido corroboradas por un colaborador que ha dado dónde y cómo en qué lugares y cómo se reunían para para poder ejercer el pleno ok sus labores bueno sus labores es delitiva y Juan Francisco Silva Villegas qué labor cumplía él pero él el que materializaba las órdenes era el ministro aquel que ponía el funcionario para que pueda ejercer ese delito ese hecho ese favorecimiento él era el que realmente lo ejecutaba porque Samir podía llevar al empresario le podía pedir y qué sé yo pero el que ejecutaba quién iba a ser el funcionario que iba que iba a dar todas esas garantías era el ministro ok entonces estaríamos hablando de la cabeza del presidente de la república Pedro Castillo el brazo el segundo Juan Silva y el que llevaba a los empresarios Samir Villaverde por supuesto cosa que ha sido corroborada yo no puedo hablar del señor Bruno Pacheco como lo han puesto en la investigación fiscal porque quiero que quede claro que desde un minuto cero el investigado el exsecretario general Bruno Pacheco tenía temor por ellos tenía temor y él no quería decir todo esto que sabe yo no he visto es más gracias al señor Bruno Pacheco es que no se nombra presidente de Provías a Alcides Villafuerte nadie todo el mundo desconocía señor presidente de quién era Alcides Villafuerte todo el mundo decía que Bruno Pacheco había puesto no sé cuantito había dirigido lo de Tarata sin embargo ahora que hay un colaborador eficaz que puede reafirmar mis declaraciones ya sabemos los pormenores de cómo se han realizado esas reuniones y por quiénes entonces yo quiero que me digan dónde está ahora la fiscal me pone a mí como investigada y ahora cómo me pone como amiga yo sería amiga del hermano de Fray Vázquez porque no tiene otra cosa como ponerme perdón entonces yo jamás lo conozco al hermano de Fray Vázquez a Jan no lo conozco pero sí sabía de todo lo que este señor Consamir y Fray han venido realizando todo este tiempo en el Ministerio de Transportes sin embargo no lo conozco que yo creo que dentro de las investigaciones que ahora van a permitirle a la fiscal esclarecer de que no tengo absolutamente nada que ver en el hecho que he sido la única que he denunciado no tenía cómo saberse señor presidente en absoluto no iban a llegar nunca ni por Bruno ni por Carelin a saber el destape de Tarata si es que Carelin no cuenta cómo quién pertenecía quién era el jefe y quiénes operaban ahí es donde la fiscal pues desde el minuto cero le dije a la fiscal señora fiscal hay unos departamentos que alquilan Samir por Erban le dan los carros le facultan este carro este carro eso ha ido abriendo que la investigación sea pues rápida y contundente para poder averiguar la verdad perdón bueno ya teniendo más o menos la línea es de Pedro Castillo que encabezaba esta o que encabeza esta presunta red criminal está el ex ministro Juan Silva Samir Villaverde y tenemos ahora Juan Carrasco millones qué rol cumplía en esta organización es que del señor Juan Carrasco yo no conozco yo fui a recoger un documento que me iba a dar es supuestamente firmado por aquel ministro pero a mí no me entregaron el documento a mí me pusieron muchos peros en ese momento cosa que refería a Bruno Pacheco le dije no he podido conseguir el documento eso fue todo y también quiero dejar en claro que fue la única vez que yo visité Cerratea nunca jamás antes en mi vida había ido lo hice por apoyar a un amigo que se encontraba en desgracia en ese momento ¿Usted pudo conocer o estar en reuniones donde habría participado Carrasco millones? No, no no lo conozco personalmente nunca lo he visto respecto de segundo Alejandro Sánchez Sánchez ¿qué podría decirnos? No lo conozco al señor Alejandro Sánchez yo no he mantenido relación con él sin embargo parte de la colaboración la tiene la fiscal Taquiri que todavía no puede no puede ser revelada Bien usted hizo referencia a algunos congresistas apodados los niños descríbenos ¿qué referencia tiene respecto a los congresistas? Bueno ellos también forman una una organización criminal y a ellos no se les investiga a ellos no se les da impedimento de salida del país ellos pueden seguir operando tranquilamente bueno conozco de ellos que forman parte del beneficio de las empresas chinas con INIC que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí en el congreso a favor de ellos a ver necesito que usted nos describa quienes son esos congresistas apodados los niños que han estado vinculados a estos presuntos actos delictivos juntamente con el presidente de la república señor presidente la lista la he entregado a la fiscalía en una agenda reservada no tengo autorización para poder expresarlo públicamente siendo esta no una sesión reservada de repente podríamos alcanzarle un escrito reservado hacia su hacia su despacho bien vamos a pasar a sesión reservada por breves minutos para que usted nos diga quienes son los congresistas para nosotros tomar conocimiento en esta comisión de fiscalización señores congresistas pasamos a sesión reservada bien como lo ha anunciado el presidente de la comisión de fiscalización y contraloría pues pasa a reservada por unos minutos esta sesión donde se está brindando importante información por parte de karelin lópez a tal punto que bueno ella dice que ha recibido una retribución económica empezó así su su alocución por asesoramientos afirmó que nunca llamó al presidente de la república que fue él quien la llamó a ella el día 19 por la mañana cuando estaban en la ceremonia de confirmación de la hija de bruno pacheco ese día justamente allanaron palacio de gobierno por lo que estaba nervioso el presidente dijo que bruno no sabía cómo reaccionar por cumplir órdenes bruno tenía que hacer pacheco refiriéndose a bruno pacheco a quien lo calificó de su amigo tenía que tener arraigo laboral porque ya le habían iniciado dos procesos para decir de quién recibía órdenes dijo que el presidente dijo le señaló a pacheco que tenía el congreso controlado que no le iba a pasar nada ella señaló que sólo fue a zarratea para recoger un encargo para bruno pacheco indicó que su amigo bruno pacheco iba a hablar la verdad si no lo ayudaban informó que cuando fue a zarratea habló con fray vázquez para que le entregue el encargo para bruno y que esperó adentro se estaba coordinando el documento nunca tuvo conocimiento que el ministro estaba precisamente adentro de la casa de zarratea en el segundo piso los sobrinos del presidente estaban coordinando todo por encargo del presidente Pedro Castillo para realizar estos encubrimientos ella dijo que no llevó nada y que más bien quiere que le paguen todo lo que invirtió en los eventos de los familiares del presidente Pedro Castillo afirmó que nunca pidió cita con el presidente porque ella era amiga de Bruno Pacheco y no necesitaba hablar con Pedro Castillo aseguró que el presidente de la república maneja todo y que ella no tiene miedo porque nadie le dio nada los inmiscuidos tienen miedo pero ratificó que los sobrinos hacían lo que les decía el presidente de la república dijo que ha venido por voluntad propia nos referimos a Karen López que ha venido por voluntad propia a decir la verdad que está amenazada y su familia también señaló que el premier que en ese momento era ministro de justicia Aníbal Torres quería que Pacheco se vaya del país para que no hable pero él finalmente se negó fue en una reunión realizada en un departamento en San Borja en el mes de noviembre luego del allanamiento le dijeron a Pacheco que tenían todo controlado incluso el congreso se le consultó quienes formarían parte de esta organización criminal pero aseguró que quiere mantener su condición de colaboradora eficaz no quiere perder esta condición razón por la cual pues con la fiscal Carla Cercenaro ha podido corroborar sus declaraciones de actos de corrupción que han tenido para favorecer a ciertos sectores y personas el papel que tenía con el presidente Pacheco era de amigo y el ministro Silva coordinaba para que reciba a los sobrinos y Villaverde también coordinaba todo así lo señaló Carelin López que él materializaba las órdenes el que materializaba las órdenes era el ministro Juan Silva en ese entonces y quien llevaba a los empresarios era Samir Villaverde afirmó que no conoce el hermano de Fray Vásquez quien hizo sus ciertas coordinaciones ciertas gestiones aparentemente irregulares en el ministerio de transportes y comunicaciones insistió en que solo fue una vez a Zarratea para ayudar a su amigo Caído en desgracia es decir Bruno Pacheco para recoger un documento que nunca le dieron que finalmente no lo pudo conseguir bien es así entonces que se pidió pasar a sesión reservada para poder obtener mayor información de estas declaraciones que hemos obtenido a través de esta transmisión en vivo de Congreso Televisión en la Comisión de Fiscalización y Contraloría bien nosotros a esta hora señor director bien vamos a dar cuenta nuevamente de lo declarado por Karelin López quien ha venido acompañada de su abogado César Nakazaki desde que ingresó al hemiciclo de sesiones se le notaba un poco nerviosa así dijo que ha recibido ella una retribución económica por sus asesoramientos que no le debe nada a nadie que más bien a ella le deben todos los eventos organizados para el presidente de la familia del presidente de la república Pedro Castillo que está esperando que todavía no se los paga afirmó que nunca llamó al presidente de la república Pedro Castillo que fue él quien la llamó a ella el 19 esto debe ser el mes de noviembre 19 por la mañana cuando estaban en una ceremonia de confirmación de la hija de Bruno Pacheco dijo que ese día precisamente ese día habían allanado palacio de gobierno por lo que estaba algo nervioso el presidente dijo que Bruno no sabía cómo reaccionar ante esta situación por el simple hecho de cumplir órdenes Bruno Pacheco tenía que tener arraigo laboral porque ya le habían iniciado dos procesos para decir de quién recibía estas órdenes dijo que el presidente le señaló a Pacheco que tenía al congreso controlado que no le iba a pasar nada ella señaló es decir Karen Lin López que sólo fue a Zarratea para recoger un encargo para Bruno Pacheco indicó que su amigo Bruno Pacheco iba a hablar la verdad si no lo ayudaba informó que cuando fue a Zarratea habló con Fray Vázquez para que le entregue el encargo para Bruno Pacheco y espere y ella esperó adentro porque estaban coordinando precisamente el documento nunca tuvo conocimiento de que el ministro se encontraba adentro es decir Carranza entendemos los sobrinos del presidente estaban coordinando todo por encargo del mandatario Pedro Castillo para realizar los encubrimientos y las acciones presuntamente ilegales irregulares ella dijo es decir Karen Lin López que no llevó nada ese día más bien quiere que le paguen todo lo que invirtió en los eventos afirmó que nunca pidió cita con el presidente Pedro Castillo porque ella era amiga de Bruno Pacheco perdón Bruno Pacheco y no necesitaba hablar con Pedro Castillo aseguró que el presidente maneja todo y que ella no tiene miedo porque nadie le dio nada los inmiscuidos tienen miedo pero ratificó que los sobrinos hacían lo que les decía el presidente de la república Pedro Castillo dijo que ha venido por voluntad propia a decir la verdad que está amenazada y su familia también señaló que el premier que en ese momento era ministro de justicia es decir Aníbal Torres quería que Pacheco se vaya del país para que no hable finalmente él se negó fue en una reunión en San Borja en un departamento en el mes de noviembre luego del allanamiento dijeron que Pacheco a Pacheco le dijeron en esa reunión que tenían todo controlado incluso el congreso se le consulta quiénes formarían en esta organización criminal ella señaló que no quiere perder su condición de colaboración eficaz que con la fiscal Carla Cercenaro ha podido corroborar sus declaraciones actos de corrupción que han si se han llevado a cabo para favorecer a ciertas personas y sectores el papel que tenía Bruno Pacheco como presidente era de amigo y el ministro Silva coordinaba para que reciba a sus sobrinos y Villaverde también coordinaba todo el que materializa las órdenes afirma Karelin López era el ministro Juan Silva y quien llevaba a los empresarios era Samir Villaverde afirmó que no conoce al hermano de Fray Vásquez es decir del sobrino del presidente quien hizo sus movidas en el ministerio de transportes insistió en que solo fue una vez a la casa de Zarratea para ayudar a un amigo caído en desgracia es decir Bruno Pacheco a fin de recoger un documento que nunca le dieron finalmente por lo que no lo pudo conseguir es así que entonces pasó a sesión reservada la comisión de fiscalización y contraloría que preside el congresista Héctor Ventura Ángel y estamos a la espera de que vuelva a ser pública esta primera etapa junto al abogado César Nakazaki en estas importantes declaraciones brindadas por Karen López este testimonio donde ella afirma pues que más información no la podía dar porque se ha cogido a la colaboración eficaz no obstante es por esta razón que han pasado a sesión reservada en la comisión de fiscalización y contraloría por unos minutos no sabemos cuánto va a ser el tiempo que se va a tomar este espacio en sesión reservada estaremos informando todo el acontecer de esta importante reunión aquí en el Parlamento Nacional en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República bien nosotros a esta hora de la mañana 10 con 21 vamos a pasar a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que en estos ya pasó a sesión pública nos informan entonces regresamos nuevamente con la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría adelante se procede entonces a reanudar de manera pública esta sesión que había pasado a reservada ya se ubicó nuevamente el titular de la Comisión de Fiscalización se reanuda la sesión se deja constancia de la presencia a los congresistas Barbarán Burgos Bustamante Chacón Vergara Juárez también de manera presencial el congresista los anteriores congresistas están de manera virtual y de manera presencial el congresista Huón se deja en uso de la palabra al congresista Alegría congresista Alegría tiene usted la palabra para hacer algunas preguntas puntuales a la señora López señora López por intermedio suyo señor presidente usted ha recibido presión o amenazas o algún tipo de comunicación para no asistir y o cambiar o modificar alguna de sus declaraciones en esta comisión por su intermedio señor presidente le contesto al congresista Alegría para venir a la comisión no pero si he recibido amenazas cuando he estado declarando en lavado de activos y me ha llegado una amenaza formal a mis correos electrónicos y a la dirección de mi casa pidiéndome que me retracte porque mis hijos tienen una bala cada uno por eso tengo protección y por eso protección policial y por eso estoy tratando de cuidarme para no exponerme ante el público correcto congresista Alegría correcto y luego de la el pedido de la fiscalía de captura del señor Bruno Pacheco usted ha tenido algún tipo de comunicación con el señor Pacheco no desde el día en que yo este he asistido a declarar a la fiscalía no he vuelto a tener comunicación con Bruno señora López usted conoce algún otro lugar donde se realizaban las reuniones o le comentó algo el señor Bruno Pacheco de reuniones en las que asistía el presidente fuera del pasaje Zarratea con funcionarios con los sobrinos con el señor Samir o con algún otro empresario conocía congresista del departamento que ya ha sido allanado y que ya es este fue parte de mi declaración de mi colaboración y ahora pues este ubicado por los periodistas y ya es de opinión pública el departamento de Magdalena donde también se reunían con empresarios claro me refiero a si es que usted conoce si es que el presidente había asistido a alguna reunión en algún otro lugar que no sea Zarratea o Palacio de Gobierno no desconozco eso solo Zarratea como el segundo despacho y por último señora López usted comenta que es amigo o ex amigo no lo sé no entiendo bien el tema con el señor Bruno Pacheco él antes de todo este proceso todas estas investigaciones que se han dado por parte de la fiscalía el señor Pacheco le manifestó que recibía presión o amenaza alguna de parte de alguno de los miembros del ejecutivo porque entiendo que usted está indicando que el ex ministro Silva era quien digamos orquestaba junto al presidente de la república todas estas operaciones de las cuales nos ha venido comentando entonces el señor Pacheco había recibido alguna amenaza más allá de que él se sienta acorralado por haber participado o haber estado en medio de estas conversaciones o de coordinaciones bueno para precisar nunca dentro de mis declaraciones he manifestado que el señor Bruno Pacheco haya estado inmerso en alguna organización o algo por el estilo yo he manifestado que todo esto de la que soy partí fue parte de una conversación en la que fui testigo y obviamente posterior en el apoyo que le he dado a Bruno Pacheco por el temor que tenía al saber esto él no podía ser parte de la organización de que maneja el presidente debido a que lo manejaba directamente el presidente con el señor Juan Silva Bruno no podía poner ahí ni una zafata y eso fue una de las cosas por lo cual los sobrinos no podían verlo a Bruno Pacheco los sobrinos no estaban de acuerdo con que Bruno Pacheco esté en medio de todo porque él siempre le daba las quejas al tío de las irregularidades en las que ellos siempre siempre impulsaban designaciones y etcétera eso ha sido parte de mi declaración ahora con respecto a las amenazas de Bruno desconozco eso lo sé por lo que él ha declarado en los medios y lo que sí sé es que querían silenciarlo obviamente querían enviarlo fuera del país y yo estuve presente en esa reunión fue en mi carro en uno de mis vehículos en que yo lo llevo a la reunión con el actual premier en aquel momento ministro de justicia y a mí claro que sí me parecía una presión el que lo quieran sacar del país obviamente para que no hable y respecto a esta a este intento de sacarlo del país él ya había recibido alguna propuesta de algún lugar ya tenía algún contacto con alguna persona en algún otro país con el cual ya se había coordinado la llegada del señor Pacheco o solamente era una intención de como usted manifiesta el ex ministro de justicia actual premier el que tenía la intención es el actual premier Bruno no tenía la intención de irse Bruno quería solucionar su problema hasta el momento en que yo estuve con él o estuve caminando de la mano buscando abogados buscando solución hasta que me agarraron a mí no sé si por el tema si haya sido sindicado por limpiarse las manos los sobrinos del presidente meterme a mí no lo sé no sé qué hay detrás de esto sin embargo hasta ese momento yo creía en la palabra del señor Bruno Pacheco en su desesperación por esclarecer todo esto todo este todo este momento de infundios que nos habían en los que nos habían metido y obviamente que la forma de que él no se asustara para decir la verdad de los que verdaderamente son causantes de todo este estos beneficios insólitos ante el país de estas grandes comisiones que daban las empresas chinas favorecidas para los congresistas y para y para el grupo que cercaba al presidente obviamente tenía miedo y querían mandarlo fuera del país para mí el que lo mandaran fuera del país claro que era una amenaza y una intimidación de beneficios para ciertos personajes incluyendo como bien lo ha manifestado algunos actuales congresistas pero más allá de estas declaraciones usted ha presentado no le estoy comentando que las comente aquí sin embargo si sería bueno saber si usted ha presentado alguna prueba de algún beneficio que pueda ser evidenciado y que pueda ser contrastado y corroborado por las autoridades por la fiscalía usted ha presentado alguna documentación algún video algo que pueda permitir esclarecer completamente que este beneficio se otorgó o son solamente supuestos o son solamente manifestaciones suyas bueno yo no puedo presentar videos porque yo no he sido parte no he formado y he estado dentro de ninguna organización eso es en primer punto y dos claro que sí he corroborado mis declaraciones con documentación porque si bien no he estado presente es obvia las cosas que se han dado están dentro de la fiscalía corroborándose una y otra eso es lo que le puedo alcanzar en todo caso esa documentación solo la podría alcanzar la fiscal que está a cargo del tema gracias presidente gracias vamos a seguir con las preguntas de los congresistas el congresista Dávila congresista Vergara congresista Ruiz y congresista Bustamante congresista Dávila tiene usted el uso de la palabra yo también presidente ya presidente muchas gracias colegas congresistas sí voy a hacer las preguntas uno a uno y quisiera las respuestas inmediatas señora Karelin usted ha indicado que es colaboradora eficaz al respecto usted es colaboradora o aspirante por favor ha indicado que estoy en un proceso de colaboración eficaz señor congresista y para más detalle le paso con mi abogado para que le pueda explicar en todo caso a qué se refiere el proceso o el procedimiento de colaboración eficaz que siempre se dirijan a la presidencia para llevar en orden el desarrollo de la investigación pero es importante que el señor abogado instruya en qué consiste el aspirante a colaboración eficaz y uno que ya es colaborador eficaz el aspirante a colaborador eficaz es quien solicita el inicio del procedimiento pero desde desde un punto de vista legal hay un instructorio del ministerio público que dice que debe conocérsele y llamársele colaborador durante todas las etapas o sea eso que nosotros diferenciamos aspirante cuando se llega al acuerdo de colaboración eficaz si bien son etapas del proceso pero la norma del ministerio público que dice expresamente que debe tratársele y definírsele como colaborador desde que inicia hasta que termine el procedimiento la respuesta sería es un colaborador de acuerdo a la norma no es un colaborador no es un colaborador no es un colaborador no es un colaborador o no es un colaborador de acuerdo